¿Qué onda mi gente hermosa? Pues el día de hoy me encuentro aquí en esta placita que se llama Smurgelsburg. ¿Me dije correcto? Hace un chorro de calor, por eso me compré ya mi aguita. Y es que el día de hoy se está llevando aquí un evento de comida. Ok, mi amigo Arnold me acaba de dar un pedacito de lagarto. ¿De dónde? ¿De dónde es el lagarto? De Luisiana. De Luisiana, vean nada más. ¿Qué tal sabrá? ¿Cómo está? Muy bueno, mi amigo lagarto de Luisiana. Muy bueno, mi amigo. ¡Gracias!